era el desafío de box en avances para el nuevo ciclo ya con sólo tres parejas que es con seis integrantes todos reciben un mensaje de aliento de parte de sus capitanes y se supone que deben darles energía pero viene el box amarillo reforzado y si se fijaron ese box de eliminación estaba tres veces más difícil de lo normal así que qué va a cambiar en este box pues que deben pasar los troncos ahora con pesos como son las llantas y vemos que vi cae en medio cuando deben lanzar las llantas por encima de los obstáculos y parece que por cada obstáculo se encuentran incrementando el peso y cuando deben lanzar las llantas por encima de obstáculos queda más difícil hasta el punto en que se empujan y vemos que puede ser Alejo quien es empujado por esas llantas cuando trataban de atravesar pero también cuando Karen pasa por debajo en el charco deben hacerlo con las llantas que parece ser dos y esas dos llantas van a salir a la superficie muy fácilmente y con eso llega la pregunta de si llegando solamente dos parejas tendrán los mismos obstáculos o tendrán un obstáculo especial estilo semifinal final y con eso llega el drama del capítulo pasado en que uno de mis favoritos era Francisco y también Madrid pero no les alcanzó la fuerza y debían alzar esas escaleras muy pesadas y parece que sólo llegarían los que puedan tener la máxima fuerza déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo